Quienes días no me amas, entonces por qué no me dejas topar Llegas del colí, ya, vivas del colí, a la jada de mi vida para siempre Quienes días no me amas, entonces por qué no me dejas topar Llegas del colí, ya, vivas del colí, a la jada de mi vida para siempre Tengo muy miedo y sabes cómo con alguien fue Cuéntame tú mientras me puedes pagar Tanto más de aquí, sé, por antes de después Mejor será que le vayas para siempre ¡Gosa, gózalo! Tú muy bien lo sabes, con el coña que fue Con el chico y tu vida me puedes pagar Tanto más de aquí, sé, por antes de después Mejor será que le vayas para siempre ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba ustedes! ¡Arriba ustedes! ¿Dónde están los paréntesis? ¡Una chifadita! ¡Arriba Papacruz! ¡Arriba la familia Castillón! Y vamos a bailar a los autobos ¡Vamos Papacruz! ¡Gógate! 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 ¡Cántelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo sabe! Y vamos a bailar todos, la familia Castillón Gozano. ¡Eso! 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 ¡Eso!